Muchos podrían creer que hoy ya no es un tiempo para crear tribus, pero en el Estado de Israel se creó una tribu en el año 2001, la tribu Nova. Empezó como unas simples reuniones con música y jóvenes dispuestos a conocerse y a convivir. Hoy se ha convertido en festivales de música que se llevan a cabo de manera internacional. Y no, no es solo música, es una manera de vivir. Es un conjunto de valores en el que la libertad y la paz es la esencia de cada miembro de la tribu, muchos de los cuales ya se conocen y se reencuentran para celebrar la vida cada año. Aquí no hay religiones correctas o incorrectas. No hay tampoco edades apropiadas ni reglas. No hay ningún tipo de intolerancia. El único lineamiento es respetar al otro. Y no solo eso, sino también amarlo por lo que es. Un único y hermoso ser humano. En Nova se baila con todos y con nadie. Se baila con uno mismo y con la vida. Por eso el escenario siempre es a cielo abierto, para estar en contacto con la naturaleza y con la hermosura del sol y de la luna. En un amanecer de octubre, los misiles interrumpieron la música y la gente volteó hacia arriba para quedar todos anonadados de ver los misiles por encima de sus cabezas. Era hora de correr. ¿Pero correr adónde? Todo era campo abierto. No había un solo lugar en donde refugiarse. De pronto, la amenaza se hizo presente. Eran terroristas de jamás, pero también era agente civil de la Franja de Gaza. Todos dispuestos a matar. Y justamente así lo hicieron. Cada quien luchó por su vida como pudo. Y el resultado es que más de 360 jóvenes fueron asesinados. Otros más fueron secuestrados por la organización terrorista. Al momento en el que este video se publica, no sabemos con exactitud quién está con vida y quién no. Los sobrevivientes del festival hoy están llenos de recuerdos que más bien son cicatrices en el alma. Duelen las imágenes de haber visto a sus propios amigos morir. Duele desconocer si otros amigos están con vida o no. Los recuerdos son tan traumáticos que se ha escuchado que algunos jóvenes sobrevivientes del festival se han suicidado. Hoy, que los meses han transcurrido, los automóviles calcinados por jamás quedarán como testigos. Los sobrevivientes también serán eternos testigos de todo lo que ocurrió. Pero a pesar de la tragedia, la comunidad Nova sobrevivirá. Y no solo eso. Sino que además de ello, volverá a bailar.